Hola a todos, me llamo Manuel Vergara Céspedes y entre 2014 y 2017 fue director del Departamento Jurídico de la Fundación Internacional Balthasar Garzón. También he tenido la oportunidad de colaborar en distintos tribunales penales internacionales, en concreto el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, trabajar con Naciones Unidas en Camboya, en Indonesia, ejercer la abogacía y también he sido profesor de Derecho Penal y Derecho Penal Internacional en diferentes universidades. La ponencia de este vídeo va a versar sobre los principios de Madrid-Buenos Aires del 2014-2015. El objeto y el contenido de esta presentación va a ser principalmente utilizar los principios de Madrid-Buenos Aires de jurisdicción universal como un punto de inflexión, un punto de desarrollo de este instrumento de lucha contra la impunidad al servicio de todas las víctimas que nos va a permitir reflexionar y abrir el debate sobre el presente y el futuro de la jurisdicción universal, ya sea en un plano doctrinal, también en un plano práctico en su actual desarrollo en otras latitudes. Así pues, ¿qué son los principios de Madrid-Buenos Aires de jurisdicción universal? ¿Y por qué se redactaron? ¿Qué origen tiene? ¿Qué precedentes tiene? ¿Cuál es su metodología, sus objetivos, las ideas principales? Y finalmente su contenido, así como la trascendencia que pueda representar para el desarrollo de este criterio o título de jurisdicción. Hay que ubicar la redacción de los principios de Madrid-Buenos Aires en el contexto de un declive del uso de este principio de jurisdicción en los que habían sido grandes paladines de la lucha contra la impunidad. Hablamos principalmente de países como Bélgica y como España, que efectivamente desde finales de los años 90 y durante la primera década del siglo XXI, se postularon como grandes banderas de la lucha contra la impunidad, ofreciendo y abriendo las puertas de sus tribunales a víctimas de todo el mundo. De todo el mundo me refiero a Latinoamérica, África y también de Asia. Es en este contexto de gran desarrollo y de gran potencial en la lucha contra la impunidad y desarrollo del derecho penal internacional en el que se empieza a percibir un cierto declive, una cierta merma. Primero en Bruselas, mejor dicho en Bélgica, en el marco de ciertas investigaciones que podían comprometer a los intereses diplomáticos y políticos de países como Israel o Estados Unidos. Después fue España, en diferentes casos, tanto ciertos crímenes investigados que habrían sido cometidos por oficiales israelíes, así como oficiales chinos, en el marco de investigaciones, entre ellas la más conocida quizás, o que tenía un impacto para el recorte de la jurisdicción universal, es el primer y segundo caso del llamado genocidio en Tíbet. Es en este contexto en el que en el 2009 y en el 2014 se sufrieron o se aplicaron los primeros y grandes recortes a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, tanto para limitar el espectro de la aplicación de la jurisdicción universal, que hasta entonces situaba a España junto con Bélgica en uno de los estados que tenían una concepción de la jurisdicción universal más amplia. Hablamos de una jurisdicción universal, in absentia, absoluta, pura, sin necesidad de ningún punto de conexión, por supuesto, pero tampoco la presencia del presunto perpetrador de los crímenes internacionales en el territorio del Tribunal del Foro. Es así en el marco de estas reformas que tuvieron lugar principalmente entre enero y marzo del 2014 para terminar de liquidar el concepto tradicional de jurisdicción universal que hasta entonces había existido en España, para pasar a un principio de jurisdicción universal mucho más restringido y conectado principalmente a la premisa del autedere autjudicare, en el que, es en este marco en el que, se decide replantear la jurisdicción universal. Solo existían tres opciones. Dejar que la jurisdicción universal muriese, principalmente en este caso en España, plantear esfuerzos para promover su subsistencia, en los mismos términos en los que se venía abordando hasta entonces, o utilizar la oportunidad para desarrollarla aún más, en términos muchísimo más ambiciosos, para que no sólo perviviese, sino que también pudiese afrontar las nuevas dificultades que la impunidad de nuevos crímenes que nos afectan hoy día podía asolar a la humanidad en su conjunto. Así pues, es este objetivo, el de reafirmar los esfuerzos anteriores, promover la aplicación de la jurisdicción universal como instrumento de lucha contra la impunidad al servicio de las víctimas, recabar las opiniones de expertos de todo el mundo para ese cometido y así dar un paso al frente en una nueva aplicación de la jurisdicción universal. Con estos objetivos, con estas premisas, se decide organizar un primer comité científico que elaborará en el primer semestre de 2014 el primer borrador de los principios de jurisdicción universal, que serían presentados en el primer congreso de jurisdicción universal en Madrid entre el 20 y 23 de mayo del 2014. En la última jornada de estas cuatro sesiones y después de haber tenido la oportunidad de intercambiar opiniones sobre ese primer borrador con todos los expertos que participaron en esta gran conferencia internacional, se preparó una segunda fase. Con un nuevo borrador, el que fue expuesto en esa última jornada, la del 23 de mayo, se pretendía recabar opiniones de expertos de todo el mundo, con el objeto de asegurar una percepción multiregional de lo que debían ser los nuevos principios de Madrid-Buenos Aires. Es así como tuvieron lugar los llamados grupos de trabajo de la jurisdicción universal. Seis grupos de trabajo en las que participaron una media de entre 10 y 15 expertos de cada región, por cada grupo, y en las que tuvieron oportunidad de reunirse en el primero en Puerto Rico, seguido de Asunción, el tercero fue en España, en Alfa del Pi, a continuación en La Haya, con los auspicios de la Universidad de Leiden, seguido de Johannesburgo, en Sudáfrica, y finalmente en Buenos Aires. Fue una oportunidad para recopilar los pareceres, las opiniones, las críticas también a ese borrador a través de distintos expertos. En total se habla de más de 70 nacionalidades y unos 120 expertos que participaron en todo este proceso, entre el primer congreso, el segundo congreso, los diferentes grupos de trabajo, además de grupos de trabajo de difusión de los que hablaremos a continuación. Es así como con una versión en la que recopilaba todo un conjunto de comentarios y de propuestas de mejora, se llega al segundo congreso de jurisdicción universal que fue acogido en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, entre los días 9 y 10 de septiembre. Allí los participantes del congreso y un representante de cada grupo de trabajo regional se pusieron de acuerdo en la versión consolidada de los principios, ahora sí, de Madrid-Buenos Aires, de la jurisdicción universal, que fueron presentados el 10 de septiembre del 2015. El siguiente paso, lógicamente, era el de la difusión. Una vez aunados todos estos comentarios en una versión consolidada, era importante aprovechar la posibilidad de realizar nuevos encuentros para hacer que calase esta opinión juris sobre los nuevos principios de jurisdicción universal que se pretenden desarrollar y que sean de verdadera aplicación. Así, algunos de los eventos que sirvieron para la difusión pueden ser la presentación de los principios en el grupo de trabajo de jurisdicción universal de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, donde efectivamente Baltasar Garzón, junto con otros expertos, entre ellos Demba Kanji, el juez que instruyó la causa de Gisenabre en Senegal en la aplicación de la jurisdicción universal, pudieron presentar estos principios ante una sala con más de 100 diplomáticos representantes de distintos estados, miembros de las Naciones Unidas. Otro evento de difusión fue el grupo de trabajo de difusión en Togo, en la ciudad de Lomé, con el apoyo de la delegación de la Unión Europea y con el apoyo en concreto del embajador de la Unión Europea en Togo, Nicolás Berlaga. Se puede hablar de una buena recepción de estos principios en el seno de las conversaciones y debates en la Comisión de Derecho Internacional, en la redacción de una Convención de Crímenes de lesa humanidad, en las que la delegación argentina se apoya en estos principios, así como otros esfuerzos, como comentarios por relatores especiales, referencias a estos principios y un cada vez más marcado desarrollo doctrinal en los que se apoya. Pero, ¿cuál es la metodología y cuáles son las novedades de los principios de Madrid-Buenos Aires? Hay que decir que la metodología puede ser planteada en torno a tres grandes objetivos. En un primer lugar, reafirmar los esfuerzos doctrinales que ya se habían hecho. Es decir, en ningún caso los principios de Madrid-Buenos Aires pretendían ni arrogarse una originalidad ni tampoco desechar los trabajos anteriores, sino apoyarse para seguir creciendo. Y estos son principalmente los principios de Princeton de 2001, así como los principios de Cairo Arusha de 2001-2002. Pero se consideraba que en quince años después de aquellas recopilaciones y con el devenir de ciertos casos de jurisdicción universal ya se podía hablar de un nuevo desarrollo de este instrumento o que se habían descubierto ciertas falencias, dificultades o se habían consolidado algunos progresos. Es por eso por el que el segundo objetivo de esta metodología es precisamente la de consolidar, codificar aquellos puntos en los que ya parecía haber un consenso y que a lo mejor no podían haber sido cubiertos en los esfuerzos de Princeton ni de Cairo Arusha. Finalmente, el tercer elemento es incluir puntos o identificar extremos que no gozan todavía de un absoluto consenso internacional pero que permiten abrir la puerta a un debate del cual resulte una consolidación verdadera de una opinión iuris que vaya generando las bases para normas constitucionarias que permitan la consolidación de este instrumento en nuevos ámbitos para luchar contra la impunidad. Así pues, al hablar de las novedades, nos encontramos no sólo una definición más exhaustiva del principio de jurisdicción universal, sino nuevos crímenes internacionales como son los crímenes económicos y medioambientales, la posibilidad de extender la aplicación de la jurisdicción universal a casos en los que se inste la responsabilidad penal de personas jurídicas, hablar también de la jurisdicción universal civil, así como de la relación entre la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional o la aplicación de la jurisdicción universal en, digamos, conflicto de jurisdicciones con otros tribunales nacionales, la protección de víctimas y testigos y finalmente su relación con la jurisdicción transicional. Así pues, a la hora de hablar del contenido de los principios de Madrid-Buenos Aires hay que analizar primero su estructura. Consta de un preámbulo de 22 artículos y de un anexo. Analizaré de manera sucinta los artículos y sobre todo me detendré en aquellos que representan una mayor innovación. Con respecto al concepto, en el artículo 1 hablamos de un criterio de jurisdicción que representa el derecho o la obligación de investigar y en su caso enjuiciar crímenes internacionales sin que exista un punto de conexión territorial de la nacionalidad de la víctima, del presunto responsable ni ningún otro punto de conexión y que sea en aplicación del derecho penal internacional y o el derecho penal interno. Es este el concepto más desarrollado y exhaustivo de la jurisdicción universal que lo diferencia bien de los otros principios territorialidad, personalidad activa, personalidad pasiva y protección que indica claramente que se puede tratar de un derecho o una obligación según las disposiciones o el contenido de la norma de derecho internacional que prevea la aplicación de la jurisdicción universal ya que no es lo mismo la aplicación o el sentido que se da en los convenios de Ginebra en tanto que obligación o la posibilidad de aplicar la jurisdicción universal derivados de normas de derecho constitucionario así como los casos concretos en el que las circunstancias de la presencia del presunto perpetrador conforme al principio autedere o judicare transforman el derecho de aplicar la jurisdicción universal en una verdadera obligación de la cual sólo se podrá extraer el estado del foro en caso de que se acepte o se proceda a la extradición. Pero más interesante puede resultar el artículo segundo en la que se recoge un nuevo elenco de los llamados crímenes internacionales susceptibles de ser perseguidos universalmente y son principalmente de base constitucionaria o conforme a normas de Jules Cochens. Hablamos de los llamados core crimes o esos crímenes clásicos centrales el núcleo duro de la jurisdicción universal como son el genocidio, la deshumanidad, los crímenes de guerra, la piratería, la tortura o las desapariciones forzadas a los que habrá que incluir también la esclavitud, el tráfico de seres humanos, las ejecuciones extrajudiciales y también el crimen de agresión. Así pues es interesante ver como la última línea de este artículo segundo señala que la manera en la que pueden ser cometidos estos crímenes internacionales clásicos podrán contener una naturaleza medioambiental y económica. Lo cual nos relaciona y nos evoca al documento de priorización y selección de casos de la Corte Penal Internacional, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que publicó el 16 de septiembre de 2016, efectivamente un año más tarde de la publicación y lanzamiento de los principios de Madrid-Buenos Aires, en los que ya se trataba la posibilidad de perseguir crímenes clásicos de la jurisdicción de la Corte pero con un contenido económico o medioambiental. Es también interesante ver el tercer artículo en la que se incluye la persecución de crímenes económicos y crímenes medioambientales. La persecución de crímenes económicos es especialmente innovadora aunque sí que puede encontrar ciertos precedentes y hablamos aquí de los juicios a los industriales en el marco de los juicios de Nuremberg o mejor dicho de los juicios subsiguientes al Tribunal Militar Internacional en Nuremberg, donde si bien es cierto tenemos mayor constancia de los procedimientos gracias a unos archivos mucho más nutridos en el caso estadounidense, sí existe una cierta proliferación de procesos donde se investigaba y se enjuiciaba aquellos crímenes que tenían un impacto análogo a los crímenes de desahumanidad pero que habían sido cometidos por industriales y grandes empresarios en el marco de operaciones económicas y empresariales de extracción de recursos y de trabajo forzado o en términos de casi esclavitud. Además es interesante ver que el crimen internacional de naturaleza económica que se promueve en este artículo tercero vincula siempre el crimen a la vulneración sistemática o grave de derechos humanos por tanto siempre habrá un punto de conexión con el efecto que tenga en las personas. Es distinto a lo que vamos a encontrar en el caso de los crímenes medioambientales donde si se plantea lo que podría ser identificado de manera análoga al crimen de cocidio en donde se puede encontrar no sólo el crimen medioambiental por el que resultan afectados seres humanos sino también el crimen medioambiental en donde el único bien jurídico protegido es la naturaleza en sí misma. Algo para lo que también existen precedentes en el derecho internacional y aquí me debo remitir al artículo 55 del protocolo primero adicional de los convenios de ginebra donde ya se habla de un crimen de guerra medioambiental. Es especialmente interesante porque aquí se abre la puerta a la comisión de crímenes internacionales donde el bien jurídico protegido es el medioambiente en sí mismo sin necesidad de relacionarlo con individuos o con derechos humanos. Su desarrollo también debe mucho a los principios de Cairo Arusha en 2001-2002 apoyados y promovidos por AFLA que en sus reuniones de Arusha y del Cairo efectivamente ya propusieron ciertos crímenes de naturaleza medioambiental y también económica. El artículo 4 sobre la extensión de la jurisdicción universal nos remite a los llamados crímenes transnacionales que permite cerrar el círculo, servir si me permiten la expresión de un cierto cajón desastre en la que la jurisdicción universal también se amplía a aquellos convenciones internacionales, por tanto hablamos de una naturaleza, una fuente convencional en las que prevea la aplicación de la jurisdicción universal más allá de los crímenes recogidos en el artículo 2 y más allá del principio 3º. El principio 5 sobre crímenes conexos recoge una tradición jurídica que se encuentra principalmente en los ordenamientos jurídicos propios del civil law, del derecho europeo continental, en donde se plantea el concepto del crimen conexo, es decir, si el crimen internacional va a ser perseguido en términos del título de jurisdicción universal, otros crímenes que formen parte de la esencia pero que no sean internacionales en sí mismos podrán formar parte de la investigación y en su caso del enjuiciamiento. El principio número 6 hace referencia a la responsabilidad penal de personas jurídicas, un elemento de mayor trascendencia trascendencia hoy en día y sobre todo en el marco de la apertura a nuevos crímenes de carácter medioambiental o económico. Existe el precedente, en este caso negativo, de los juicios de Nuremberg en los que ya cerraban la puerta a esa posibilidad con la máxima de sositas delinquere non potest. Se encontraba ya un debate abierto entre los países de tradición anglosajona que venían reconociendo la responsabilidad penal de la persona jurídica ya desde mediados y finales del siglo XIX y aquellos otros de impronta continental europea, principalmente Francia y por supuesto también en el caso de Nuremberg, Rusia, donde no aceptaban esa extensión de la responsabilidad de las personas jurídicas. Sin embargo, esta se ha venido desarrollando en el marco de la jurisdicción universal civil en Estados Unidos y también en la aplicación de la jurisdicción universal en Bélgica por tribunales belgas. Por tanto, es interesante abrir la puerta y avanzar en este debate. El principio número 7 hace referencia a la jurisdicción universal civil que ha encontrado, sin lugar a dudas, es su mayor paladín y un nido o lugar de desarrollo en Estados Unidos a través de Alien Tort Claim Act del siglo XVIII, que también ha encontrado ciertas limitaciones recientes en el plano jurisdiccional. El artículo octavo o el principio octavo habla de la aplicación de la jurisdicción universal sin legislación interna que lo soporte. Esto es una aceptación no debatida por parte de los principios de Princeton de 2001, en los que ya reconocían este avance, que lógicamente podrá suponer ciertos problemas en tribunales, especialmente aquellos dualistas o que no recurran directamente al derecho internacional y, por supuesto, en este caso al derecho penal internacional, pero que, sin embargo, parece interesante y parece lógico atendiendo a la naturaleza de just cogens y constitucionaria de ciertos crímenes internacionales. El principio noveno trata sobre la prescripción y etnistía que debe ser leído de manera conjunta con el principio décimo sobre la legalidad internacional y que, efectivamente, han resultado ser algunos de los grandes escollos que han dificultado más la comprensión, interpretación y aplicación de la jurisdicción universal en casos. El principio número 11 se refiere a la investigación y a la presencia de los presuntos responsables en el territorio del estado del foro. Y aquí lo que se apoya es precisamente que la investigación pueda ser dirigida aún sin la presencia del presunto responsable, pudiendo, en última instancia, proceder incluso a la solicitud de la extradición y, por supuesto, esperar a la presencia del mismo para poder ser juzgado ya con todas las garantías. El principio 12 es de gran relevancia, ya que plantea cuál debe ser la relación que gobierne entre la aplicación de la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional. Si bien es cierto que existen o han existido algunos expertos que han planteado que la Corte Penal Internacional debe primar sobre la aplicación de la jurisdicción universal, la propuesta de estos principios es ajustarse al propio Estatuto de Roma y considerar que el principio de complementariedad debe ser entendido no sólo vis a vis los principios de territorialidad y personalidad activa, sino cualquier principio de jurisdicción. Esto quiere decir que si un tribunal se encuentra en posiciones idóneas para investigar y, en su caso, enjuiciar crímenes internacionales con base al principio o el criterio de jurisdicción universal, esta manera de luchar contra la impunidad debería ser reconocida y aceptada igualmente por la Corte Penal Internacional tal y como lo haría con respecto a los tribunales que apliquen el principio de territorialidad o de personalidad activa. No existe ninguna otra razón dentro del Estatuto de Roma para pensar que la jurisdicción universal debería ser tratada de manera distinta. Además, esto podría permitir, en cualquier caso, invitar a los Estados a aplicar la jurisdicción universal alimentando la investigación que, en su momento, si la Corte Penal Internacional se encuentra en mejores condiciones para enjuiciar, podría, de algún modo, alimentarse, nutrirse o beneficiarse de estos esfuerzos de investigación y de instrucción ya desarrollados en otros Estados. En términos análogos, nos podríamos remitir al principio número 13, en los que se habla de los conflictos de jurisdicción entre otros tribunales. Y aquí la gran pregunta es qué sucede si existe más de un tribunal, o mejor dicho, más de un Estado que quiere aplicar la jurisdicción universal sobre los mismos hechos. La propuesta de los principios de Madrid-Buenos Aires es que, si se remite al principio de complementaridad para la Corte Penal Internacional, en este caso, el principio que debe primar es el principio de concurrencia. Esto supone que los tribunales de distintos Estados podrán ser llamados, en términos de igualdad, a realizar la investigación y avanzar en áreas de la misma sin perjuicio de que, en última instancia, en el momento de comenzar la fase oral del juicio, sí sea un solo tribunal el que se imponga y se deberá imponer, precisamente, con las premisas de cuál es el que está en mejores condiciones para poder desarrollar el juicio. Los principios de Madrid-Buenos Aires ofrecen algunos ejemplos. ¿Dónde está el presunto responsable? ¿Dónde se encuentran las víctimas? ¿Cuál es el estado que alberga un mayor caudal probatorio? ¿Cuál es el estado que favorece o que presenta los mejores indicios para poder conducir el juicio con independencia e imparcialidad? Son todos estos elementos los que permitirán elegir a un tribunal o a un otro. Es cierto que, hasta la fecha, hemos encontrado distintos casos de concurrencia entre tribunales y que han arrojado resultados diferentes. En el caso de Pinochet, los distintos tribunales que activaron su jurisdicción, hablamos de Francia, de Italia, de Suiza, sirvieron para apoyar las investigaciones de España y, finalmente, viendo que era el estado que había avanzado más y que había sido el primero en solicitar la extradición de Pinochet, pudieron dar un paso atrás, pero siempre en apoyo a España. Sin embargo, en el caso Falun Gong o Falun Dafa, fue precisamente el hecho de que este caso estuviese abierto tanto en España como en Buenos Aires, lo que sirvió de excusa para ambos tribunales para paralizar y bloquear la investigación. Por tanto, el principio de concurrencia debería servir para lo contrario, para apoyar y avanzar. En adelante nos encontramos una serie de principios de carácter o naturaleza procesal, donde también se reconoce ciertos derechos de las víctimas, testigos, expertos, así como del propio acusado. El principio 17 es especialmente ambicioso, ya que versa sobre la jurisdicción universal vis-a-vis la justicia transicional. Y esto en el contexto en el que se redactaron los principios, teniendo muy presente la situación en Colombia y también cómo estaba siendo revisado el caso de Colombia desde los ojos y las lentes de la Corte Penal Internacional. En definitiva, la justicia o la jurisdicción universal debe dar un paso al frente en casos de que exista impunidad. Los casos de justicia transicional permiten abrir un debate sobre un concepto más amplio de la impunidad, que no se limite sólo a la acepción más retributiva de la misma. Los principios 18, 19, 20, 21 y 22 hablan de elementos eminentemente procesales, independencia de las autoridades competentes, como una premisa básica para que la jurisdicción universal funcione y sea realmente justa, así como el papel de los órganos judiciales, fiscales y policiales. En concreto, los derechos de las víctimas, testigos y peritos en el principio número 20. El principio número 21, igualmente importante, los derechos y las garantías procesales del presunto responsable. Y finalmente, el principio 22, a modo de cierre, una interpretación conjunta de estos principios. Concluyendo estos principios de Madrid-Buenos Aires, de jurisdicción universal, con un anexo en el que se recoge un numeroso apertus de crímenes internacionales que sirven para identificar mejor cuál era el espíritu de estos principios y la idea de sus redactores a la hora de hablar de los crímenes económicos y medioambientales. La jurisdicción universal, lejos de estar muerta, se viene desarrollando y está muy viva, pero ya no en sus foros o en sus arenas originales. España y Bélgica han pasado el testigo a nuevos continentes, como son Latinoamérica, en el caso concreto de Argentina, o África, en el caso específico de Senegal, con el caso Gisenapré, o de las investigaciones de los casos de tortura en Zimbabue, dirigidas por la Fiscalía y la Policía en Sudáfrica. Además, el principio de audedere judicare ha permitido avalar la aplicación de la jurisdicción universal en otras latitudes europeas, como por ejemplo Alemania, Francia, Países Bajos, además de Finlandia y Suecia. Se puede plantear, por tanto, una jurisdicción universal que, si bien no apunta solo o especialmente a los grandes líderes y presuntos responsables de crímenes internacionales, sigue sirviendo para dar voz y acoger a las víctimas de estos crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto en distintos países, abriendo la puerta a una esperanza de respuesta en justicia. Los principios de Madrid-Buenos Aires sirven, por tanto, para mantener vivo este debate, este desarrollo doctrinal y, por supuesto, en una visión más ambiciosa del derecho penal internacional, que se ha demostrado ser uno de los elementos del derecho internacional público más susceptibles de desarrollo y evolución. Por supuesto, también lo es y lo seguirá siendo el principio de jurisdicción universal.